¿Sabéis lo que es esto? Esto es un lampo Es como una especie de bonito En algún sitio lo llaman bonito En el sur Y son pequeños, en este caso tendrán como Dos kilitos, kilo y medio Y lo abres y es igual, igual, igual que el bonito Lo vendemos en entero Son de aquí, de bajura, de la cofradía Entonces Lo preparamos sin piel Como si fuera bonito se puede hacer bonito Pues igual, igual, el mismo uso que el bonito Marmita con cebolla o con tomate Y luego te sale la vendresquita Que es preciosa Una vendresquita como palos o así Ideal, está divino Cristados también se llama La Raygorri es espectacular Hoy son como de kilos Son más pequeños Ayer tuvimos muy grandes, muy hermosos La verdad que es un tamaño divino Como para tres Kilo, kilo y algo Para la brasa, para el horno Cocido Salsa verde en lomos Salsa verde en rodajas Que cosa más rico Que saborazo tiene también para una sopa Para un pastel Mediana de anzuelo Súper Sapo La tusa negra Como para dos o tres Chicharro Chicharro Estos chicharros en blanco 300 No más Medio kilito Pero gallo La musarra también La cura del día Súper bonita Estas andaron sobre el medio kilo Y las colas de merlin Bonito Mirad que bajón de ayer a hoy Esto es porque ha entrado algo en onda ribi Va entrando Y va bajando Ya sabéis que esto es así lo del pescarito Gallo Caraba Chicharrito como de 300 más o menos De ración Sabirón Carcajales grandes Estamos teniendo De kilo y pico Fantásticos Anchoa Muy bonita también Jarequita Sabirón Creo que ya lo he dicho Que está súper bueno Y bacala Aquí tenemos pulpos bolseros Mirad que precio más bueno El kilo Bolsero quiere decir Que son pulpos chiquitines Como podéis ver Que tienen la bolsa Y tienen las patitas finas Pero se cuece y se come Igual, igual, igual Que el otro pulpo Está súper bueno Estamos en temporada Esta mañana He traído un barco Un montón de pulpos Selpias Chipirones Entre ellos Este Y ahora os voy a enseñar Más chipirones Porque tenemos De todos los tamaños Que estamos en el tiempo Empiezo por estos Mirad que precio más bueno Y son de tamaño De 300 ramos Más o menos Y estos Os los limpiamos Por lo menos Os quitamos la tripa Y Están divinos Que los podéis hacer Para guisar Para la plancha En tiras Fritito Como en los bares Súper Luego Aquí Bueno, ahora enseño Más tamaños de chipiron Me he quedado Un salmone Que está precioso Hay Pequeñitos Y hay más grandes Hay de todo Mirad que precio más bonito Súper Y al que quieran lomos También hay hermosos Le podemos sacar lomos Siguiente tamaño de chipiron Este Como De medio kilo para arriba Por ahí Este También Que hay de kilo Kilo y pico Rodagallo Hay que irse Unos chipiron Ahora os enseño Más tamaño Musharra Estas son Como de kilo Kilo y pico Con las de meluza La lubina Que está Fantástica Pequeñas Como de medio kilo A ochocientos Y un poquito Más grandes También aquí De casi Dos kilos Dos kilos Medio Por ahí Siguiente tamaño De chipiron Es este Para rellenar Muy bonito Y aquel Que es aún Más chiquitín Creo que también sirve Para rellenar Y para la plancha Para todo O sea que tenemos Cinco tamaños de chipiron De aquí Frescos Buenísimos Y pulpo Del mismo barco Tenemos Estos pulpos Frescos Bien Super Que andan Sobre el kilo Más o menos Buenísimo Estos no son bolsillos Son de roca normal Guau Sepia También fantástica Ha bajado de precio Porque ha entrado La rosa Lo mismo que el bonito Cigalita Todo el maizquito Cocido Cigala grande Y aquí Cateos Y moluscos Almejita Un poquito más grande Almeja de siempre La tabaquela Cocida también Camarón Pues de todo Así que seguro Que me dejo algo por decir Pero creo que lo he dicho todo Hasta mañana Que ya será sábado Aú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video